¡Ey! ¡Qué tranza compirris! ¡Jole! ¡Hay un tipo en el segundo piso! ¡Justo allí! Ya lo vi mi amor Sí, lo veo Mantente abajo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, ojalá que ese sea el caso y me acompañen La neta, el juego está muy bueno Los invito a que nos acompañen Esto se está poniendo muy bueno El juego Tiene una historia muy chida Que te engancha Y sobre todo es más que nada por la amistad que se hace entre él y yo Los protagonistas Es algo que nunca se había visto Ya me vieron, ya valió madre Es algo que nunca se había visto en otro juego Más que en Bioshock Infinite Este, para mí esos dos juegos, este, tienen un hilo argumental bastante chido Que te atrapa y te engancha ¡Fuck! ¡Ah, maldita sea! Ahí está, lo tome ¡Uy! ¡Ahí viene otro! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! Ando bien distraído con Pirris La neta Hoy sí ando bastante mal ¡Jejeje! ¡Chif! Ya estuvo bueno No quería utilizar mis recursos Pero bueno, los tengo que utilizar Ya me hartaron, la verdad Y es hora de Patear y sacar la basura Más vale que salgan Perros Ya no los veo Ahí está uno Al parecer no murió el maldito Quedó vivo O sí murió No veo movimiento Para nada Arriba Ahí viene ¡Aquí viene! ¡Toma! ¡Jejeje! ¿Pretendías quemarme, desgraciado? Ok Tenemos Este, una bomba ahí ¡Toma! Bien ¡Están aquí! ¡Holy shit! No puedo verlos arriba Voy a utilizar un botiquín con Pirris Este, estoy bastante lesionado Y con esto Vamos a liberar espacio Porque Ya estaba completamente lleno En botiquines Así que Ya tengo un espacio libre Y eso me gusta Así ya puedo crear otro Ok Hay un maldito arriba Yo creo que me voy a deshacer De los enemigos Antes de De explorar con Pirris No quiero sorpresitas Y que me lleguen por atrás O algo así Allá hay un enemigo al fondo Genial La neta con Pirris Algo que me Que me gustó mucho De esta remasterización Fue Fue la Los efectos de iluminación Ahí sí Dio un paso agigantado La remasterización Ahí sí se nota Y pues espero que Hayan tenido la oportunidad De probar este El juego de la versión De Playstation 3 Y pues bueno La verdad Yo sí Yo fui Yo tuve la oportunidad Fui afortunado Porque sí pude jugar La versión de Playstation 3 Y ahora que juego La versión Playstation 4 La neta sí se ve diferencia Pues el juego La verdad Sí Sí mejoró bastante Sobre todo en iluminación Y bueno Lo que más Lo que destaca más Es la iluminación Y los frames por segundo Bueno Que va a 1080 A 60 frames por segundo Eso me encanta La neta Está bastante bueno Sí se nota Mucho La mejora En ese aspecto Y bueno Pues la gráfica Más que nada Se aprecia en vivo Con Pirris En video Casi no se nota Este La verdad La diferencia Sí se logra Apreciar en vivo Es donde dices Ah no manches Y mejoró Aquí tenemos Por aquí Tenemos una nota Vamos a leerla Presionamos touchpad Presionamos cuadro Y dice 10 de octubre Acabo de ver una pandilla Rociar al capitán Al capitán Mastros Y al resto de mi equipo Con gasolina Y quemarlos vivos Los salvajes De hecho Celebraron Un viejo desgraciado Se quejó De que se desperdició gasolina Eran demasiados Lo único que pude hacer Fue huir Pero recordaré Todos sus rostros Los cazaré Uno por uno Si tengo que hacerlo Vamos poniendo El modo escucha Hoy tenemos A varios enemigos Ahí abajo Hay como tres Vamos a ver Si les puedo arrojar Una bomba molotov O algo así A ver si los puedo Traer con El ladrillo Genial Al parecer Ya se dieron cuenta Solo tengo una Maldita flecha Eso no me gusta Vamos a poner La pistola 9 milímetros Este Es la que tengo Más balas En pistolas chicas Más bien Es en arma corta Para ser exacto Y No veo al otro enemigo Ya se me perdió Allá está Entonces si hay oportunidad De checar aquí Un poquillo Ah tengo balas de escopeta Genial Más balas de escopeta Una flecha El enemigo viene Para acá Vamos a ver Si lo puedo derrotar Con una flecha ¿Dónde está este tipo? Oh no Esto no me gusta Ay ni modo Que no me vea Se me ve Machila Frentona Toma Se me veía Toda la maldita frente Así la cabezona De fuera Resiste y sobrevive Ok Oh bien Eso de las historietas Todo el macetón Se me veía de fuera Y no me vio Bueno pues No me desagrada Porque no me perjudica Pero Eso le quita Un poquillo De realismo Pero bueno Como les dije Lo único Diferente De este juego De esta versión De Play 4 A la versión De Play 3 Es este Pues son Las gráficas Las texturas Y los cuadros Por segundo La neta El juego viene siendo El mismo Los mismos frames Perdón 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 Los mismos bugs Les digo que Ando un poquillo Este Raro ahora Vamos a arrojar Esta botella Ahí para tronar Esa cosa No quiero sorpresitas Después que tengan Que huir O algo Que se me aparezca Algo Y que tengan Que huir Y me estorbe Esa cosa Ahora si Vamos a explorar Un poco Casi no veo Joder Ok Uy Ahí hay otra cosa Otra bomba Genial Vamos a tomar El ladrillo Y se lo vamos a arrojar Perfecto Y tomamos Este otro ladrillo Y así Reemplazamos Al Al que Perdimos Ok Vamos a presionar Touchpad Y nos vamos a Fabricación Y ahí vamos a Fabricar Este Una bomba Con pirris Este Ya estamos llenos En las dagas Así que ya no podemos Utilizar cuchilla Así que vamos a crear Una bomba Y con eso Se requiere explosivo Y cuchilla Entonces con eso Vamos a liberar Este A cuchilla Liberamos una casilla De la cuchilla Y así ya podemos Llevar esta Que tenemos aquí Y Ya no la tenemos Que dejar ahí Quítate Eli No me estorbes Aparecer es todo Lo que tenemos por ahí Ok Entonces Ya nada más queda Nada más queda Explorar por aquí Como siempre se los digo Con pirris en todas las sesiones Pero bueno Siempre me gusta Enfatizar eso Porque Pues bueno Por si Alguno Que nos esté viendo No tuvo la oportunidad De vernos en las sesiones anteriores Este Yo los Les aconsejo con pirris Que hay que ser muy minuciosos Siempre hay que buscar Cada rincón Podemos encontrar cosas Que nos puedan servir Mucho En el futuro Por ejemplo Los puntos de habilidad Nunca te los van a poner En el camino más Este En el que recorras pues Siempre Siempre van a estar En el Escondidos pues En los rincones En los que son más difíciles De explorar Los puntos de habilidad Nunca te los van a poner En el camino más obvio Con pirri Entonces hay que ser muy minucioso Y hay que buscar En cada rincón Como les digo Los puntos de habilidad Casi siempre los vamos a encontrar En esos En esos rincones Que son más difíciles de llegar Que en realidad Pues yo les digo Que el juego en sí No tiene El mapeado muy grande Muy extenso Como para estar Busque y busque Que tardes horas Buscando En realidad no es tan grande No hay muchas opciones De explorar Pero Pero bueno Pues hay que ser muy minuciosos Eso sí Se los aconsejo Vamos a leer esta Esta nota Usanamos touchpad Y le damos leer Terminamos de recorrer la ciudad En busca de sobrevivientes Había un puñado de soldados Ocultos en el hotel Nos encargamos de ellos Algunos de nosotros Asaltamos su cercado O O lo que quedaba de él La mayoría de las máquinas grandes Se estropearon en el combate No conduciremos un tanque Por un tiempo Asimismo Ninguna pieza de artillería pesada Se puede rescatar La única excepción Es el Humbi Hemos logrado repararlo Incluida El arma calibre 50 montada Esta cosa es impenetrable Quisiera que alguien Se metiera con nosotros ahora Ok Vamos a explorar aquí Ya vi varias cosas Ok Tenemos Estoy lleno de cinta Y ya no puedo crear Más dagas Así que la cinta Pues la tendremos que dejar Ok Vamos a ver Que tenemos para crear Nos vamos a fabricación Y Ya casi estamos llenos También en trapo y alcohol Pero bueno Mientras no sea necesario No voy a crear nada más Lo voy a dejar así De azúcar Estoy viendo que si estoy lleno Así que voy a crear esta Y que por cierto No he No he Utilizado ninguna Bomba de azúcar Hasta Hasta ahorita Así que Yo creo que En la siguiente ocasión La voy a utilizar Para ver como funciona Ok Entonces aquí ya podemos Abrir esta puerta Y tenemos que usar Las dagas Para poder abrirla Y al abrirla Se va a destruir Se va a destruir La que utilicemos Así que Liberamos el espacio Y ahora sí Podemos crear Otra daga Así que con eso La vamos a crear Y ya liberamos espacio En una casilla En cuchilla Y otra casilla En cinta Y así ya podemos Llevar esta cinta Si se pueden dar cuenta Ahí está destruida Y Aquí tenemos Puntos de habilidad Tenemos tijeras Estoy lleno en trapo Explosivo Tijeras Oh 50 puntos de habilidad Para mejorar armas Balas de pistola Oh Más balas Oh Genial Si se pueden dar cuenta Con pirris Siempre Siempre Si encuentran esas puertas No se la piensen Ábranlas Este Yo sé que se va a desperdiciar Una daga Pero vale la pena Completamente Si se fijaron Pues encontramos Un montón de cuchilla Y ya casi Llenamos Una casilla De cuchilla Así que Si vale la pena Completamente Encontramos también Muchas piezas Para mejorar armas Y encontramos balas Ok Entonces Este Vamos a A fabricar A fabricar Este Un Un botiquín Con pirris Así ya Liberamos espacio En trapo Y alcohol Y así podemos Llevar Este trapo Que tenemos Por aquí Y Ahora si Ya no dejamos Absolutamente Nada Y ahora si Podemos retirarnos Genial Ahora si ya me estoy Llenando Ya estoy Ya estoy casi Full en todo Casi estoy Lleno en todo Y si quisiera Pues Puedo crear De esta También Pero no Lo voy a dejar Así Por lo pronto No No hay No hay más cuchilla Ni cinta Que 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 juntar Así que No es necesario ¿Dónde está Eli? Joder Hey Ayúdame a subir Ah ok Tenemos que subir Por aquí Vamos Eli Sube Bien Vamos Eso es Ok Sube Sube Peladio Sube Sube Peladio Sube Ahí están Los efectos De luz Con Pirris La iluminación Es lo que les decía La neta Si Si mejoró Mucho Ya casi Llegamos Ahí está el puente Donde tenemos que ir Eli O que te quitas O brincas O que pedo Malita sea Ok Vamos a bajar por aquí A seguir explorando Estuve en un lugar Como este Cuando estuve En Boston QC Una escuela militarizada Escuela preparatoria militar Si Linda manera de decir orfanato Me pregunto Que le sucedió A todos esos niños Este lugar Se ha tomado Un buen descanso Ya no hay más niños Lo que significa Que hay cazadores Tratando de matarnos O que están muertos O que se marcharon Pero tu no crees Creo en salir De esta ciudad Vamos Ok Hay dos caminos Disponibles Creo Ah no 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 Miento Aquí no hay camino Aquí vamos a ver Que encontramos Tenemos alcohol Tenemos trapo Tenemos tijeras Lo ven con pirris Los recursos Nunca te los van a poner En los caminos Más obvios Así que Hay que ser minuciosos Hay que explorar Cada rincón Y podemos encontrar Cosas muy útiles Ok Entonces Ahora si Vamos a continuar Vayamos por el callejón Escucha un ruido Parece ser que es el camión Del que Nos estaba Hablando la nota Es un camión Que tiene un calibre 50 Holy shit Y aún es comestible ¿Cuándo vas a cocinar más? Porque creo Quiere un poco Sí, apuesto Te salvé De ese chasqueador La semana pasada Lo pensaré Tendría que haberte Dejado morir Aquí Más vale Que esté tan bueno Como dices Tenemos enemigos Con pirris Y tenemos un Un camión Con un calibre 50 La neta No quisiera Que me disparara Esa cosa No sé si me mate De un solo tiro Pero en la realidad Un calibre 50 Te parte a la mitad Casi casi de un tiro Entonces Aquí no sé Cómo funciona el juego Maldita sea Tenemos tres enemigos Ahí La verdad Sí tengo miedo Voy a ver Qué puedo hacer La verdad Es que no quiero Llamar la atención De ellos Que sea Ok Ya vi Que uno está Caminándose acá Ah shit No puedo dar En la cabeza Ah demonios El ángulo No me permitía Ah Tenía que estar De pie Joder Ni modo No quiero hacer Esto tan largo Y pesado Así que Es hora de la acción En el nombre Sea de Dios Con pirris Vamos a ver En qué cae Todo esto Hay que idear Una estrategia Muy buena Aquí Maldito cerdo Se mueve Sin modo Ahora sí Listo Los voy a traer Para lanzarles una bomba Y ya Así de fácil Perfecto Y pudimos recuperar La flecha Parece ser que ya se dieron cuenta Maldita sea Si lo agarré por atrás Ah No puede ser Se dieron cuenta No quiero que Utilicen ese camión Contra mí Me lleva Chingada madre Toma Ah lo mató Eli No hay más enemigos La verdad No quiero entrar por ahí Con pirris Y ni pienso Entrar por ahí No quiero que me Disparen con esa cosa No sé qué Qué tan fuerte esté Y no sé ¿A dónde cojones Tengo que ir? Bueno Voy a continuar Joder Esa cosa Está girando No sé Si se puede destruir La verdad No me lo voy a arrimar No quiero sorpresas No sé No sé Si tengo que llegar A aquel lado Joder No sé No sé ¿Cómo nos vieron? ¿Tenías que fue Eli a la que vieron? Joder Corre Corre Me lleva ¡Holy shit! ¡Quítate! ¡Quítate! Mira, maldita sea Me asustó este madafaka Y esto sí complica las cosas, este maldito enemigo ¡Oh, demonios! Ya no puedo verlo Ahí está el desgraciado ¡Maldito cerdo! Está bien escondido ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡No mames! ¡Baja un montón esa cosa! ¡No puede ser! Y este maldito está complicando las cosas, ese enemigo Ni modo, hay que correr, es lo que hay ¡Eli! ¡Agáchate! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ay! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡No mames! ¡Qué perro está esto con Pirris! La neta, está bien complicado ¡Machín! ¡Esa cosa te daña masito! ¡Y este enemigo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me va a matar esa cosa! ¡Muere! ¡Maldito cerdo! Este desgraciado la estaba haciendo bien difícil ¡Uh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Me hicieron gastar dos botiquines estos perros! ¡No manches! ¡Está bien complicado aquí, eh! ¡Eli! ¡Cúbreme! Voy a crear otro botiquín Y así podemos llevar espacio para llevar trapo ¡No mames! ¡Joder! ¡Joder! Al parecer es por acá... ¡Oh! ¡Shit! ¡Malditos! ¿Hay otro enemigo por allá? ¡Malditas! Estos complican machín las cosas, los enemigos Porque aparte de que te tiran la torreta También estos güeyes te la hacen de pedo machín ¡Vamos a correr! ¡No! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué tienes que tiran! ¡Ay! ¡No mames! ¡Oh! ¡Me fallo! ¡No puede ser! ¡Correle! ¡Corre! No manches, de pura suerte me falló Lo esquivé Hijo de esto No manches, esta cosa se me complicó Machine Land, la verdad que no me acordaba absolutamente Nada de eso No manches, ese calibre 50 Machine cambia las cosas Baja muchísimo No manches Pero bueno, en fin, yo pensaba que Te mataba de un solo tiro, pues bueno, eso es una ventaja Que Te mata de dos Pero al menos te da La libertad de poder escapar ¿Qué tenemos por aquí? Ah, tenemos balas de revólver, genial ¿Qué más tenemos? Al parecer ya no hay nada más por aquí que podamos utilizar Ahora, ¿dónde cojones tengo que ir? Está cerrado, joder ¿Y ahora? Ah, ¿tengo que salir por aquí? Demonios ¿Y dónde está el camión? Ahí está el camión Híjole A ver, hay que ver hacia dónde apunta el cañón Está apuntándose allá Vamos a movernos rápido Creo que los perdimos ¿Y aquí hacia dónde cojones tengo que ir? ¿Te mueves o qué pedo? No, no No es para allá Es para acá ¡Yol! ¡Camina hacia allá, joder! ¿No puedo caminar? Ahí está Maldita sea No podía caminar Ok, vamos a brincar por aquí ¿Qué tenemos por acá? Nada Piezas Vamos a utilizar el modo escucha No quiero Sorpresitas A puntos de habilidad Genial Vamos a ver los puntos de habilidad con pires ¿Cuántos tenemos? Tenemos 20 Yo creo que el siguiente que vamos a aumentar con pires El siguiente punto de habilidad va a ser el de salud máxima Incremente nuestra salud Eso sería muy bueno No manches, me hicieron gastar algo de recursos Oh, la neta fue algo exasperante eso Pero bueno, ya estamos más tranquilos Bueno, compirris Aquí vamos a terminar esta sesión Espero que se hayan divertido Y pues espero que nos sigan acompañando compirris Este, las siguientes sesiones van a estar más chidas Eso se los garantizo Y pues bueno Nos vemos en la siguiente sesión compirris Los quiero Bye Bye Gracias.